Al pensar en ti, dulce tierra mía, de mi corazón vuelo a un paranguí. Y en mi evocación surge la armonía de una popular canción guaraní. Y en mi evocación surge la armonía de una popular canción guaraní. Y en mi evocación surge la armonía de una popular canción guaraní. Y en mi evocación surge la armonía de una popular canción guaraní. Y dulce tierra mía, de mi corazón, huela un panandil.